En un operativo conjunto entre el Gaula Militar, la Fiscalía y la Policía Nacional, fueron capturadas ocho personas, entre ellas cinco hombres y tres mujeres, por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, extorsión con fines de homicidio y porte de estupefacientes. Las acciones se llevaron a cabo en los corregimientos de Aguas Blancas, María Angola, Huacochito y Caracolito, jurisdicción del Copey Cesar. Es un golpe contundente contra ocho integrantes de la estructura Francisco José Morelo Peñate del Clan del Golfo. Son unas diligencias de allanamientos, donde se realizó ocho capturas, siete de ellas por orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir, con fines de homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes. Además, una persona capturada en flagrancia por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. En los corregimientos de Aguas Blancas, María Angola, Guaymaral y en el departamento de Cesar, en el corregimiento de Caracolito. Esta estructura que principalmente se dedicaba a la extorsión. Estas personas estaban cobrando 150 mil pesos por vehículo a empresas de transporte y se estima un recaudo mensual de más de 90 millones de pesos que eran producto de las extorsiones en contra del personal de transportadores y de la ciudadanía en general. Estas personas están involucradas, están en un proceso investigativo por los delitos de homicidio en hechos del año 2023 en el municipio de Agustín Codazzi y en los corregimientos de María Angola y Los Venados. Con este golpe importante también se realizaron las incautaciones de cinco teléfonos celulares, varias memorias USB y los teléfonos que se estaban utilizando para realizar las llamadas extorsivas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.